qué tal amigos de playmobil coahuila les trago lo que viene siendo esta cajita de sport y acción de playmobil la referencia 71 187 contiene 40 piezas es este go car y es del año 2023 por la parte de atrás vemos los accesorios esta parte este sticker pues lo ponen aquí en esta en el país de méxico siempre ponen esto pienso que es lo de importación y bueno esto sirve hasta para regalito aquí le pueden poner para quien se lo van a regalar pero este nosotros nos lo vamos a quedar para la colección pues vamos a abrirlo y a ver qué tal les parece pues empezamos y pues bueno tienes trae su bolsita su otra bolsita vienen dos bolsitas este está más grande creo que trae más cositas que el anterior el de karate y trae su pequeño manual ok nada más dónde va el carro que es el go-kart va a poner sticker y pues vamos a abrir las bolsitas y vamos a poner primeramente bueno los stickers voy a pegar los stickers en en lo que es la armadura la parte del del go-kart de carreras y luego ya vemos cómo va quedando muy bien ya pusimos el sticker ahora vamos a poner la parte del auto vamos a armarlo con su manejera aquí ahora vamos a poner la parte del motor en esta parte de atrás y estas partes que también pusimos 10 stickers ahí va quedando el auto y ahora sí vamos a colocar las llantas con su manejera aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es la parte ya de este kart de carreras. Lo voy a poner aquí en esta parte. Y aquí tenemos el conductor. Este piloto. Miren. El traje que trae especial. Esto para las carreras. Vamos a ponerle su casco. Falta poner la mica aquí. Y los señalamientos también que vienen. La protección que están en las pistas de carreras. Por si se va el carro hacia un lado. Pues para que pegue ahí. Miren también trae hasta el trofeo. Oye. Los guantes del piloto me faltaban. La parte de el aceite. La gasolina. Miren. 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 El de campeón. Bien completito que está esto. Estos son los accesorios que vienen. Lo que es la parte que del aceite. La gasolina. Este señalamiento. Los conos. O sea. Viene bien completito. Este de sport y acción. Vamos a poner lo que es. Al conductor. Al piloto. A ver que tal se ve. Miren. 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 Este es un set muy padre. Es la referencia 71 mil 187 de sport y acción. Car deportivo. O un go-kart. Bien. Y déjame en los comentarios. Que te pareció. Este set. O esta referencia. Del go-kart deportivo de sport y acción. De playmobil. Y bien amigos. Si no estás suscrito. Te invito a que te suscribas al canal. De playmobil. Coahuila. Y no te pierdas los videos que hacemos cada semana. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Te invito a que te suscribas al canal. Gracias.